Listo, ya hemos regresado a nuestro pequeño corte comercial y bueno Dani, cuéntanos con qué seguimos. Bueno, te cuento que vamos a continuar con algo que tú hiciste en el parque, bastante chévere, que me gustó bastante, bastante interesante la pregunta que hiciste también. Sí, la verdad es como algo para ponerlos a pensar porque pues yo pienso que es algo muy individual, algo muy personal de cada persona porque bueno, tenemos diferentes gustos, diferentes, diferentes en todo. Entonces es algo muy individual. Sí chicos, entonces nos esperemos más y vamos a ver qué fue lo que preguntó José. Amigos de un joven, esta vez me vine por acá para el parque principal a buscar a algunos jóvenes para que me cuenten cuál es su verdadero sentido de la vida. Bueno, para mí el verdadero sentido de la vida consta de muchas cosas, aunque eso varía como depende del tiempo, como de la edad que uno tenga, porque uno pequeñito puede tener un sentido de la vida y cuando crezca eso va cambiando y va teniendo como otros enfoques. Entonces eso varía mucho. Entonces vamos a ver como qué nos dicen los jóvenes. Listo, muchachos, les voy a hacer una pregunta fácil, pequeña. ¿Cuál es el verdadero sentido de la vida? ¿Pero por qué me cogen así por Dios? No, yo creo que uno no, o sea no hay un sentido estándar que digan y lo puedan poner en un letrero, ese es el sentido de la vida, sino que cada uno al vivirla lo encuentra. Algo muy individual. Como salir adelante, estudiar, la labor bonita que estoy que es en Bomberos, estar más ahí, más presente para servir a la comunidad. El haber nacer. Sí, ese es tu verdadero sentido de la vida. Te sientes agradecido haber nacido. Sí. ¿Cuál es el verdadero sentido de la vida? Ser feliz supongo, ¿no? Pues tú crees que, sí, feliz. Sí, pues sí. ¿Y de qué consta esa felicidad tuya? No sé, pues sí, no sé, las personas que me rodean me hacen feliz, todo lo que yo hago, todo. Vivirla, no desperdiciar ningún día, ningún momento. Sí, ese es tu verdadero sentido. Sí, uno va a aprovechar de ella. No sé, luchar por alcanzar todos los sueños y metas y salir adelante. Bueno, ¿y cuáles son esos sueños y metas por los que vas a luchar? Por ejemplo, entrar a una universidad, tener una familia y sí, que se sientan orgullosos de uno. Súper, Laura. Súper, Laura. Es vivir al cien por ciento. Sí. Bueno, ¿y cómo vas a aprovechar eso? ¿Cómo vas a vivir al cien por ciento? Rumbiando, creo. No, no sé, en paso, yo no sé. Paseando, no sé, disfrutando, es cierto, es que hay muchas cosas por hacer, ¿no? Claro, y bastantes. La vida es muy larga y para eso estaba, para ser feliz y para gozarla toda. ¿Y qué quieres estudiar? El pensado mío es mecánica industrial y pues es el pensado mío, vamos a ver si ya. Por el momento estás ayudando a toda la comunidad en bomberos. Sí, ahí vamos. Ayudar a los demás. Sí, ¿de qué forma? En un grupo, por ejemplo, haciéndoles obras de caridad. En estos momentos ya lo estás haciendo yo creo. Sí. Sí, estás ayudando a las personas. No, que sigamos con todo adelante, que no lo dejemos por nada en el mundo. Pues que vivan la vida, felices, que no se pongan a dañarse la vida en cosas que no saben en lo que se están metiendo, nada. Y pues sí, que sean felices. ¿Soy vos? Sí, igual. Que luchen por sus sueños y nunca se venzan. Pues, sí. ¿Y un mensajito tuyo? Lo mismo. Sí, que nunca se venzan. Sí, que nunca se rindan por las cosas que quieren luchar. Bueno, muchas gracias chicas. Que vivan la vida. Que vivan la vida. ¿Roco? No, que no pierdan la vida por tratar de ganarse la vida. No, que no pierdan la vida. Como les dije chicos, está bastante interesante la pregunta y espero que ustedes en sus casas, ahí en su mente hayan respondido. Bueno Dani, y tú cuéntame, ¿cuál es el verdadero sentido de tu vida? Bueno, yo pienso que el verdadero sentido de mi vida, y creería pues que de la vida de muchas personas, es ser uno mismo. Si vos no sos vos mismo y no haces las cosas porque usted quiere, sino porque otra persona se las está diciendo. Si usted no disfruta de ser usted, sino que trata de imitar a otra persona, usted nunca vivió la vida como eres. Listo, bueno, algo muy personal, algo muy individual, pero sí, es muy importante que cada persona sea como original de sí mismo, como que no trate de imitar a otras personas o por envidia o por otras situaciones. Bueno, hay que ser todos los tiempos nosotros mismos. Bueno, pero con esto finalizamos el programa, el viento como que se quiere llevar mi cabello por acá, entonces ya con esto terminamos el programa de hoy. Así es, ya saben, los invitamos a todos ustedes para que respondan como este tipo de preguntitas, se animen a hacer los separadores de libros, también para que vengan y visiten en este hermoso lugar y se tomen muchas foticos, son cosas muy interesantes que aprendimos hoy. Que vayan y conozcan el municipio, entonces nos vemos en una próxima. ¡Chao! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Los braques! ¡Dani! ¡Linda! ¡Linda! ¡Es que te amo! ¡Al perrito te amo! Y es un pug de esos que... Y el era así... ¡Linda! 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 ¡A la cara de pusita! Es que es un pus... ¡Ay, un pug! ¡Pusita por eso! ¡Linda! Me trabo la lema. ¡Linda! ¡Linda! ¡Puatro... ¡Puatro... ¡Suscríbete!